hola a todos esperamos que estéis bien mientras veis este vídeo que os hemos preparado sobre las bombillas wifi rgb este modelo viene con el conector gu10 y otras características que puedes ver en el lateral como es potencia de 5 vatios tipo rgb más cw 400 lúmenes y el conector gu10 para utilizarla directamente sin adaptadores de alimentación en la parte superior tienes un resumen de sus características la bombilla es totalmente plana en su parte superior con un material opaco observa serigrafiadas en el lateral las principales características de la bombilla vamos a ponerlas en funcionamiento y lo primero que debes verificar es que el conector para tus bombillas sea compatible con este modelo introduce la bombilla en su posición y gira ligeramente para que no se salga de su posición para explicar cómo funcionan los grupos o las habitaciones y controlar varias bombillas a la vez utilizaremos una segunda bombilla en otro casquillo conectaremos dos bombillas de esta manera para hacer la configuración enciende las bombillas y descarga y regístrate en la app smart live si no lo has hecho ya pulsa arriba a la derecha en el signo más selecciona iluminación elige de todos los productos de la parte central fuente de luz wifi en el primer cuadro aparecerá el nombre de tu red wifi y a la cual se van a conectar las bombillas en el segundo cuadro escribe la contraseña de acceso a la red wifi y pulsa en siguiente al llegar a este punto las bombillas deben de parpadear como puedes ver en la imagen si no parpadean debes apagar y encender rápido las luces entre 5-10 veces este es un parpadeo lento utilizado para la configuración ap vamos a apagarlas y encenderlas varias veces más ahora si están parpadeando rápido y podemos seguir con la configuración una cuenta atrás comenzará mientras se conectan al router observa la velocidad del parpadeo que sea rápido y como a los pocos segundos separará el parpadeo si se han conectado bien la conexión ya ha terminado y observa cómo ha detectado las dos bombillas a la vez desde la pantalla principal de smart life podrás encenderlas y apagarlas pulsa sobre una de las bombillas para ver más opciones espera mientras se conectan desde la primera opción puedes ajustar el nivel de brillo en esta barra deslizante puedes ajustar fácilmente el nivel de la iluminación con esta barra ajusta el color de la luz blanca con la barra superior para poder tener una luz cálida o fría con la segunda opción superior puedes elegir manualmente el color de las bombillas la tercera opción es de escenarios en la cual puedes guardar los colores que te gusten para aplicarlos en cualquier momento la última opción es muy interesante y te sirve para que la bombilla cambie según el sonido o la música que se reciba desde el teléfono los colores de las bombillas variarán según la música en este modo también tienes otras funciones como establecer un tiempo en el que se quede encendida puedes programar un horario para el encendido o apagado de la bombilla indica los días de la semana para que se encienda o se apague una de las principales ventajas de los productos de smart life es poder combinarse entre sí con otros productos desde el apartado inferior de inteligencia puedes por ejemplo configurar para que la bombilla se encienda o se apague según la temperatura o por la ubicación de tu teléfono al llegar o salir de casa ahora vamos a ver su funcionamiento con el asistente de voz google home le hemos cambiado el nombre a las bombillas para poder controlarlas más fácil puedes hacerlo desde este icono superior indica un nombre que te resulte cómodo y la habitación donde se ubicarán para poder controlarlas en grupos en la aplicación google home te aparecerán todos los productos que tienes configurados desde la pantalla principal puedes encender o apagar las luces también desde la pantalla de cada bombilla podrás encenderla o cambiar el color vamos a ver algunos comandos de voz interesantes para controlar las bombillas individualmente y por habitaciones ok google enciende la primera bombilla de acuerdo enciendo el dispositivo primera bombilla ok google enciendo el dispositivo segunda bombilla ok google apaga las luces del salón claro apago las dos luces ok google enciendo luces del salón de acuerdo enciendo las dos luces ok google pon primera bombilla en color amarillo claro pongo en amarillo el dispositivo primera bombilla ok google pon luces del salón en color azul vale pongo en azul las dos luces ahora veremos el control desde el sistema de amazon alexa pulsa abajo en dispositivos y arriba en luces puedes ver el estado de cada bombilla y encenderlas o apagarlas manualmente elige uno de los colores que alexa te permite alexa pon primera bombilla en color azul vale alexa pon segunda bombilla en color blanco vale alexa apaga primera bombilla vale alexa pon primera bombilla en salón vale primera bombilla está en el grupo salón alexa pon segunda bombilla en salón vale segunda bombilla está en el grupo salón alexa apaga bombillas del salón te refieres a salón sí vale alexa enciende luces del salón vale alexa pon luces del salón en color blanco vale esperamos que te haya gustado el vídeo para ver cómo configurar las bombillas desde la app smart life y cómo controlar con la voz las bombillas de manera individual o por habitaciones desde google home y amazon alexa y como siempre te decimos no dudes en dejarnos tus comentarios sobre este producto bueno vale vale bueno Gracias por ver el video.